Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Motor Viajero Resulta que el freno delantero de la motocicleta me estaba presentando un ruido bastante molesto Pensé que era que de pronto el pistón, les voy a mostrar cual es el pistón para aquellos que no sepan Esta moto es de freno de disco, tiene dos pistones, acá el freno delantero Los pistones son los que empujan la pastilla a la hora de uno accionar el freno Yo llegué a pensar que de pronto el pistón se estuviera quedando pegado Y que las pastillas me estaban quedando sueltas Y por eso sonaba, sonaba sobre todo en este terreno así de carretera destapada Con cualquier huequito, con cualquier brinco, sonaba mucho, muy fuerte Entonces yo hace poco le había hecho mantenimiento al caliper Y resulta que el caliper yo llegaba y lo movía y se movía bastante Yo lo movía y se movía bastante, se movía, entonces suelto, totalmente suelto A pesar de que estaba bien ajustado Entonces, pues como uno no se las sabe todas Hay que ser lo suficientemente humilde para reconocer cuando uno no sabe algo Entonces este video es para que como yo aprendí algo nuevo Lo quiero compartir con ustedes Resulta que, como van a ver ahí en el video que les estoy mostrando aquí a un lado Resulta que yo fui donde un amigo y él me dijo Y vos le cambiaste los guardapolvos del caliper Yo nunca le había cambiado esos cauchos Los que están viendo ahí en la imagen Esos cauchitos ya estaban bastante dilatados Y los vamos a ver aquí en el video Resulta que esos cauchitos ya no estaban cumpliendo su función No estaban ajustando el caliper Y cuando estos cauchos están así abiertos Como lo están viendo ahí en el video Pues entonces ya obviamente los pasadores se van a llenar de polvo Hay más riesgo de que el caliper quede pegado y cosas así por el estilo Entonces, aquí miremos Donde quedaron instalados los cauchitos El primero, el pequeño, es este de aquí Este ya, ese es el cauchito nuevo El segundo es este de acá Este es el caucho larguito Entonces, esos cauchitos ya Esos guardapolvos, estos dos Tuvieron un costo de 8 mil pesos Ambos, es decir, dos dólares Con eso ya el caliper quedó ajustado Ya no se mueve como se estaba moviendo Ya se le quitó ese ruido tan molesto que presentaba Y pues obviamente se le hizo una limpieza a todo el caliper De una vez porque se desmontó todo Como pudieron ver ahí en el video Siempre también mantengo el pasador Aquí cubierto también con un caucho Para que no le entre polvo ahí en esa parte Entonces Pues les quería compartir eso Porque Les digo, yo no sabía O al menos no había caído en la cuenta De cambiar esos guardapolvos del caliper Ya se le hizo no solamente al freno delantero Sino también el freno trasero Porque pues 8 mil pesos Los dos cauchitos Eso es algo muy económico Pero sin embargo Si no se cambian Esos guardapolvos del caliper No solamente va a generar ese ruido molesto Va a quedar suelto Sino que Pues obviamente va a pasar O a entrar Polvo a los pasadores Porque pues el caliper De él aquí Atraviesa esta parte de acá Tiene un pasador aquí Otro pasador abajo Si esos pasadores están sucios El caliper va a quedar de pronto pegado Y el frenado No va a ser eficiente En el caso mío Pues menos mal Yo mantengo limpiando El caliper frecuentemente Pero si una persona No acostumbra a limpiar El caliper con frecuencia Entonces al estar Entrando polvo Y suciedad por ahí Al no tener los guardapolvos En buen estado Pues entonces Ese caliper se va a pegar Y el frenado Ya no va a ser eficiente En el caso mío Sucedió fue lo contrario Que como yo le estaba Haciendo limpieza Pero los cauchitos No me estaban haciendo Presión al caliper Y por eso Este quedaba suelto Y con cualquier huequito O con cualquier piedrita Que uno tocaba Eso sonaba durísimo Feo Como totalmente suelto Estaba totalmente suelto Y con ocho mil pesos Se solucionó el asunto Es muy fácil de cambiar Como vieron ahí en el video Pero amigos Esta es una recomendación más De su canal Motor Viajero Pues Algo que yo no sabía La verdad no había caído En la cuenta De cambiar esos retenedores Ya lo sé Y ahora Usted también lo sabe Porque estás viendo Un video Que quiere contribuir A un buen motociclismo Y mantener el caliper En condiciones idóneas En este caso Cambiar Los retenedores de polvo Del caliper Es una parte importante Del buen funcionamiento De la motocicleta Bueno amigos Entonces Ya muy pronto Espero saludar A muchos de ustedes En la feria de las dos ruedas Ahorita creo que empieza El 3 de mayo 3, 4 y 5 de mayo Entonces allá Nos saludaremos Con muchos de ustedes Gracias por tu apoyo Suscríbete a tu canal Motor Viajero Saludos moteros Para todos